¡Hey, ya habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y ahora mismo, acabo de regresar de una expedición bastante cansada Acá ahí me metí a la casa solo con bajarme del escorpión A eso se le llama eficiencia, señores, eficiencia Acabo de volver de una expedición porque quería preparar algo para el episodio del día de hoy Pero mejor lo voy a grabar y lo voy a hacer de la manera fácil, ¿saben? Ahora mismo, lo que necesito craftear, ya tengo estas vías crafteadas Solamente me faltaría craftear otro vagón Porque el que tenía lo perdí prácticamente Así que tengo que craftear otro vagón ¿Para qué el vagón y las vías del Trine Epsilon? Bueno, ahorita se los voy a mostrar Permítanme un momento, dejenles platico antes de todo ¿Qué es lo que estoy, o qué era la expedición que había realizado? Si se acuerdan, en el episodio anterior conseguí estas dos piedras Que ya sé para qué son Esta es la que spawnea a los guardianes del cielo O sea, los golems, esos raros Pero esta me permite spawnear a un jefe Pero para poder spawnearlo necesito primero ir a otra dimensión Y la expedición que estaba haciendo Era para poder encontrar el portal hacia esa dimensión extraña Pero no lo encontré Es demasiado difícil de encontrarlo Así que voy a tener que utilizar un método Un método fácil para encontrarlo Necesito un vagón Necesito esto Y en mi mochila llevo unas lámparas Pero creo que voy a necesitar un poquito más Un poquito más de lámparas Vamos a dejar esto por acá Ya tengo todo el inventario lleno Vean, es que me la pasé minando Como no tienen idea Hasta que opté por el modo fácil Pero ya que opté por el modo fácil Pues mejor lo grabamos De una vez Tenemos este portal Este telepad hacia la jungla Y vamos a buscar una posición Una posición precisa y exacta Para ver si logro ver Donde está uno de esos portales Es que tiene que ser forzosamente aquí en la jungla Tengo que estar en la jungla Y el portal está escondido bajo tierra Pero llevo como 40 minutos En serio No exagero Llevo como 40 minutos tratando de encontrarlo Y no lo veo por ningún lado Pero bueno Vamos a hacer un agujero aquí De hecho Hasta si me escuchan la voz acelerada Es por eso Porque ya estoy como que Desesperado De que llevo 40 minutos jugando Epsilon Buscando ese maldito portal Y no lo encuentro por ningún lado Por ninguno 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 A ver Yo creo que a esta altura Si Yo creo Yo creo que más o menos por aquí Ya encuentro Eh Lo que estoy buscando Vamos a agarrar esto Joder Lo malo Es que en la mochila Tengo que guardar todo esto Porque si no Me va a estar estorbando Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Ya con eso Basta Suficiente Eh Ponemos una vía de tren por aquí Este es un truco Para los que no se lo sepan Pero en serio Ya después de 40 minutos De estar buscando el Mongroso portal Opté por esta forma No me gusta hacerlo así Pero Es que se le va a hacer Que se le va a hacer A veces hay que hacerlo de esta forma Andale Que bonito Que bonito Ahora Órale Mira esto es una mina Esto es una mina Eso parece una dungeon Y por acá Que es esto Y esas piedras verdes Que carajo son Jamás En mi vida Había visto esas piedras Creo que pudiera ser el portal Eh Creo yo Que eso pudiera ser Si Creo que si Esas piedras Significa Que por allí Está un portal Tengo esa ligera sospecha Entonces ya estaba cerquita Vean Estaba demasiado cerca Allí hay otro portal Allí hay otro Vean todos esos son portales Hacia la dimensión Que estamos buscando El día de hoy Pero bueno Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y voy a bajar un poquito más Porque tengo la sospecha De que eso que vimos allí Era un portal Así que Voy a bajar más o menos Como por aquí Como por aquí Y vamos a ponerlo Otra vez A ver si se Si se ve mejor En esta posición A ver Ponemos una lámpara Y Voila Voila ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué no? Es que no había aquí un portal Eh ¿Saben qué? Yo creo que si está el portal allí Nada más que Como que me están trolleando Otra vez Como siempre Ya saben que eso es típico de Epsilon ¿No? Que les gusta trollear Al pobrecito de Epsilon Que lo único que está haciendo Es buscar un portal Hacia otra dimensión Rara Y extraña Es que hay otros portales De este lado Pero si está ese tan cerca ¿Por qué ir Hasta allá? Es que yo creo que este Si es un portal Voy a quitar esto otra vez Voy a quitarlo otra vez Perdón si me tardo En esta parte Pero bueno Todo es por el bienestar Del episodio del día de hoy Vamos a avanzar Recto Hacia este sitio Porque Creo que Si avanzo recto Salgo directo Hacia donde están Esas piedras extrañas Y si no es un portal Por lo menos voy a saber Qué es Y me voy a quitar la duda Me voy a quitar la duda ¿Saben? A ver A ver ¿Por qué? No veo nada No veo nada ¿Que no había unas piedras extrañas Por aquí? ¿Acaso No había aquí unas piedras Medias extrañas? ¿O será que estaba más lejos De lo que De lo que yo calculé? También pudiera ser También pudiera ser Que está un poquito más lejos Si yo Le calculé Que estaba más cerca Y no es así ¿Qué es esto? Esto es Piedra Tierra de esta Que no sirve para nada Bueno La La El pedernal Si sirve Puede servir en algún momento Pero Ahí está el portal Vean Creo que ya apareció En el mapa Creo que en el radar Ya lo estoy viendo Vaya Tan fácil que es hacerlo así Yo llevo 40 minutos buscándolo Y no lo encontraba por ningún lado Me lleva Ahí está Esto es Justo Y ve nada más Está rodeado de un montón De minerales Bastante bonitos Bastante bonitos Vamos a poner una lámpara aquí ¿Por qué lámpara? Porque si me da flojera Buscar las antorchas Que de hecho aquí las tengo Pero bueno Ya puse la lámpara ¿Portal? ¿Portal? ¿Esto no es el portal? Oye Si no es el portal Por lo menos debe ser una Dungeon Que no había visto nunca en la vida Y también valdría la pena Explorarla En el episodio del día de hoy ¡Ah carajo! ¿Ese tipo de dónde salió? No lo vi Bueno Como sea Vamos por acá Supongo que tengo que rodear Toda esta zona ¿Rodearla toda? Rodearla toda ¡Ah! ¿Es una dungeon de estas cosas? A ver No estoy entendiendo Quitamos esto Y si abro un agujero aquí Me da miedo Que pudiera dañar eso Al portal ¿Qué es esto? Es que esta piedra Se ve bastante extraña ¿Eh? Esqueletal Bricks Mmm Esqueletalingot Vaya Eso nunca lo había visto En la vida Aquí está el portal Vean ¿Ven esas cositas? Ok Entonces estamos bien Vamos a quitar unos Cuantos de estos bloques Que se ven algo interesantes Y vamos a quitar De este De este De este Y de este Y de este Y de este Y de este Si ven algo Yo no veo nada Ahí está Ahora sí Es que estoy acostumbrado A que llevo la espada De visión nocturna Y con ella ya regularmente No tengo que estar utilizando Las Las antorchas ¿Saben? Uy aquí está el portal Llegó el momento de la verdad Espero que no haya mobs Demasiado poderosos En aquel sitio Y si los hay Pues qué bueno Porque hace mucho Que no encuentro a alguien De mi tamaño En este sitio Vaya Vaya por fin Descargando terreno Esta dimensión Se supone que tiene Justo Lo que yo necesito Vaya A ver Vamos a poner aquí Un waypoint Para marcar Donde está el portal Nuevo waypoint Waypoint Portal De Regreso Listo Pero de todos modos Tengo otro telepad Aquí Para ponerlo Claro Cuando salga Esta piedra ¿Qué es? Es que mira un montón De cosas Nuevas Es lo bonito De ir a las otras dimensiones Que te entopas Un montón de cosas nuevas Piedra procesada Ah Pero es piedra De este sitio Nada más Es lo único Que tiene Bueno Vamos a salir de aquí Espero Que se pueda salir Estoy como en una cueva ¿No? Yo siento que estoy como en una cueva Y si no Pues esta es la dimensión No sé De dónde voy a sacar La cosa esa Que necesite Pero bueno Voy a tratar De encontrarla Pronto Por fin ya apareció Algo en el mapa Eso significa Que ya estoy cerca De la salida Oh ya apareció Una piedra diferente Ya apareció Otro tipo De piedra Diferente Ya vamos a salir Tranquilos Que ya vamos a salir Y ya están apareciendo Los mobs En el mapa También tengo que irme Preparando para eso Porque no sé Que tan poderosos sean O si haya Un barranco Igual que en el cielo Así que voy a ir Poniéndome esto Y tengo ya un montón De piedra procesada De estos Esto ya es hierba Uy ya llegamos A la hierba Bien Bien Estoy en la superficie Soy libre Por fin Gracias Soy libre Ahora lo que necesito Es subirme A uno de esos árboles Para que a los árboles Epsilon Bueno Porque aquí En la cima De uno de estos árboles Voy a poner mi telepad Porque en la cima Del árbol Está más a salvo Que ponerlo En otro lado Saben Vamos a tirar estos ojos Que no me sirven para nada Ponemos el telepad Precasia Se llama el sitio Ok Precasia Es el nombre De esta dimensión Ojos Te dije que no Que te quería Ahora si Vamos acá Ah Me falta poner el waypoint Para saber donde está mi telepad De regreso a casa Waypoints Nuevo waypoint Telepad Así nada más Telepad Así lo vamos a dejar Y de color rosa Claro que si Vámonos Allá hay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ve nada más Este sitio Pues no parece muy diferente A la dimensión Original de minecraft Excepto porque Tiene unos arbolotes Y estos tienen Como frutos No Simplemente se quitan No tienen frutos Y no creo que sirvan Para nada Si una cosa Ya he aprendido De ir a tantas dimensiones Aquí en Epsilon Es que lo que te dan Los árboles No sirve para nada ¿Tú qué haces? De casualidad ¿Tú qué haces? Ah Es un Es un Caracol Y disuelta baba Disuelta baba El cochino ¿Y tú qué haces? ¿Pegas duro? Nah No pegas duro No pegas duro Tú no pegas duro Tú tampoco pegas duro No al parecer No son enemigos Demasiado poderosos Eso Es bueno Porque Ya Me siento más confiado Ahora sí ¿Quién más quiere? ¿Un tigrecito? Supongo que ninguno De estos se va a poder domesticar Así que Los mato ¿Qué más queda? Oye Si se dan cuenta Son bien montoneros Si no tuviera Mi armadura Que tengo actualmente Si Me estuviera Muriendo Qué bueno que vengo Más que preparado Para esto Qué bueno que vengo Más que preparado Para esto Ah la baba La baba del escarabajo Hace daño Ok Bueno salgo de la baba Rápidamente Y según Lo que vi Lo que tengo entendido Es que la dimensión En la que Bueno La dimensión En la que En este sitio En esta dimensión Hay una especie de mob O es un mob Que parece un triceratops Y ese es el que me tiene que dropear Lo que yo necesito Eso parece un elefante Pero es asesino al parecer Todo aquí es asesino Oye son animales Pero todos son asesinos Y hasta se me está Lagueando el juego No sé Ah mira aquí hay algo Son otras gemas Extrañas Como las que aparecen En el cielo Y en el negro Se dan cuenta Que en todas las dimensiones Aparecen esas gemas Pero son de diferente color Para qué serán Me da curiosidad Saber para qué son Pero supongo Que me voy a quedar Con la duda Porque jamás he encontrado Me dijeron que eran Para comerciar En estas dimensiones Pero jamás he encontrado Alguien que venda Cosas a cambio De estas gemas extrañas Así que No me queda más Que seguir avanzando Con la esperanza De algún día Poder encontrar algo Algo Que hacer con esas gemas Ahora Estoy concentrado Buscando en los alrededores A ver si encuentro Lo que necesito Ese árbol está feo Y aquí tenemos Otro de estos Bueno pero ¿Dónde está el que necesito? Uy este es nuevo Es una tortugota Una tortugota Muerte tortugota Hace cosas la tortugota De hecho la tortuga Creo que ni hace nada Y yo le ando pegando Pobre tortuga No hace nada Y yo me la ando sonando Ey 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 Ya basta A ver vámonos de aquí Vámonos de aquí Y aquí en este Si en el cielo hay un jefe Y en el nether También hay un jefe Significa que en esta dimensión También debería haber alguno ¿No? No estaría de más El ir a explorar la zona Con la esperanza De encontrar una dungeon O encontrar una piedra De esas Como la del cielo Algún indicio Que me señale Que puedo encontrarme Un jefe Por estos sitios Al fin y al cabo Con este Con este sigilo Que tengo Puedo desplazarme Rápido Por donde yo quiera Y buscar por todos lados Vean Vuelo Y me voy Rápido por todos lados A ver si encuentro Al triceratops Espero encontrar a ese Porque según lo que investigué Ese es el que me dropea El objeto que necesito Para poder invocar A dicho jefe del cielo Pero Al parecer por ninguno De estos sitios Hay triceratops Igual hasta me engañaron Igual hasta me engañaron Y no es en esta dimensión O no es un triceratops Es otro mob diferente No sé Lo único que me queda Es seguirlos matando Seguirlos matando Hasta que me dropeen Algo diferente Una pistola Un arma Lo que sea Hola Un arma Me dropean algo Por favor Vaya Por fin me encuentro Una estructura Pero en el mapa No se ve que haya Nada interesante Aquí dentro ¿Saben? Uno Dos Tres De este lado Tenemos otra De estas cosas Pero aquí hay un bloque Y este bloque No sé para que sea Se puede quitar Le doy click derecho Y como que quiere hacer Algo el mono Si le doy click derecho Ah mira Ya es de noche Es de noche Y no sabía Por mi espada Bueno Bueno Igual tengo que sacrificar A uno de estos tigrecitos Y aparece el jefe Podría ser un bloque De un jefe Este me suena Bueno Yo diría Que es el bloque De un jefe A ver que es Army block Pues no sé Que significa eso Pero a mi me huele A que es el bloque De algún jefe De algún jefe De por aquí Esas son lámparas O que son Si porque brillan Pero aquí no hay Nada interesante Cualquiera pensaría Que no sé En una estructura De estas habría Un spawner De lo que sea Pero no A ver aquí abajo Que hay Más madera Más madera Ok Nada de valor Y aquí Si quito estos bloques Tampoco creo que haya Nada interesante Simplemente Lo único que había Era ese bloque negro Que no sé para qué es Y también lo tendré Que investigar Para qué es Pero a mi me huele Siguiendo la lógica De estos mods De que Aparecen bloques extraños En Estructuras extrañas Yo apostaría Porque es para invocar A un jefe No sé Ya ustedes me dirán En los comentarios Si estoy en lo cierto O no Pero me dan ganas De llevarme una de estas lámparas A ver como se craftean Y estas se craftean Con destos Y con Lámpara Es que En realidad no hay nada interesante Ni siquiera los minerales Son bastante interesantes No sirven para hacer armas No sirven para hacer nada De valor Y hasta que encuentro Algo diferente Parece que si se puede minar En este lugar Oh Aparecieron esas cosas Con las que se craftean Estas cosas Me salieron dos cabezas Creo Sculpone Fragment Me salieron dos repetidos A ver Salen diferentes O son Al parecer son el mismo Todos Yo pensé que iban a salir diferentes Ah no Este es un pie Este parece como que es un pie O algo así Si creo que si Este es un pie Oh son diferentes Son como fósiles De dinosaurios Uy Aquí me acabo de encontrar algo Aquí me acabo de encontrar Algo bastante Bueno Parece que es una dungeon No sé A ver escarabajo Digo tú Porque le digo escarabajo Caracol Quítate Aparte yo soy inmune A la lava A mi no me pasa nada Ve Soy inmune Inmunecísimo Inmunecísimo Esto parece una dungeon Esto de que haya este tipo de piedra Oh caray Que pasa Porque no puedo avanzar Es que no avanzo ¿Quién me pega? Ah es que es la baba Del Del caracol Vamos a quitarla Para que no me estorbe En mi travesía Por este sitio Y aquí No hay más de esas piedras Extrañas Uh Pensé que encontraría Más fósiles Pero al parecer No Bueno Por lo pronto ¿Por qué se queda bugueado ahí? ¿Qué le pasa? A ver Brincas Ve No me deja A ver ¿Qué? ¡Mono! ¡Ya! ¡Estate quieto! Haz las cosas Como se deben hacer Vamos a quitar esta piedra De aquí Para que no empiece Con sus cosas Y vamos a brincar acá Y no sé ¿Qué habrá aquí? Pero a mí me huele a dungeon ¿Eh? No sé a ustedes No sé A ustedes Pero esto Se ve Bastante interesante ¿Por qué se tarda tanto En quitar esta piedra? Se tarda lo mismo Que con la obsidiana Este pico Pues Para los que sepan Tiene una velocidad Para minar Rapidísima La piedra la quita Como si fuera Modo creativo Casi No Bueno No tan así Pero Si la quita Bastante rápido Y aquí está Demasiado lento Es como si fuera Obsidiana esta piedra Uy yo pensé Que esta era una dungeon Pero al par No si es No como de que no Como carajos no eh Si es una dungeon Epsilon Si es una dungeon Es una dungeon Jole No sé si meterme Bueno aquí hay como Una escalerita Que puedo Realizar Y Y no sé Que haya por aquí No sé que clase De enemigos haya Por estos rumbos Pero bueno Voy a llevármela Tranquilo Porque si son chivos El chivo Me mata El chivo Que salía en el nether Si estaba fuerte Tengo que aceptarlo Estaba bastante fuerte Pero claro Que no tenía esta armadura Creo Creo que aquella vez Que peleé contra el chivo No tenía esta armadura Tenía la de agua Y ahora es completamente Diferente Completamente diferente Tengo armadura nueva Mucho más poderosa Que la anterior Y A ver si no me caigo Y a ver si no me caigo Híjole Creo que me tengo que bajar Voy a tener que bajar Así Tranquilo Que si mueres aquí Uy ¿Qué es esto? Uy 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 Dungeon Y tengo el presentimiento De que va a ser Como la del chivo ¿Saben? O sea Van a ser mobs Algo Poderosos ¿Ves? Ya estoy a la altura Del bedrock ¿Qué eres tú? A ver Aparece Lo que seas No aparece nada No aparece Nada A ver ¿A qué horas? A lo mejor por la lava ¿Eh? Igual y la lava No lo deja que aparezca Y voy a tapar Esta zona Así Voy a quitar esto No Este no Este es mi sal Este Es mi salida ¿Cómo la voy a tapar? Si es mi salida A ver Vamos a tapar Este Este Ahí está Ahora sí Sin eso Esta lava empieza a desaparecer Y la de acá arriba Es la que pudiera estar estorbando Voy a poner primero antorchas Porque si no No voy a ver nada Eso sí lo tengo que poner Igual No sé Es que este Deberían spawnear cosas Si no spawnean Y se ve que son cosas poderosas ¿Eh? Porque para que estén aquí en una dungeon Y este mob no lo he visto en ningún lado Permítanme decirles que a este mob No es el que estoy buscando Tenía la esperanza de que fuera el tricera top CC Terradon se llama De hecho ya lo busqué acá Y se llama Caray A ver permítanme Aquí Le busco Y se llama Terradon Es este de acá Ese es el mob Que tengo que encontrar Pero no sale por ningún lado Y yo tenía la esperanza de que fuera este Pero al parecer No es así No es así Quién sabe si será Si saldrá en algún momento El Terradon Pero de que lo tengo que encontrar Lo tengo que encontrar A ver Vamos a quitar esta lava Porque si no Al parecer nunca va a aparecer este Uy Ya apareció uno Yo estaba caminándole Para ver si Si me encontraba otra cosa Y de pronto Escuché el sonido tenebroso De la criatura esta Apareciendo detrás de mi ¿Eres peligroso? Nah Ni bajas nada Ni bajas nada Les dije La lava era la clave Quité la lava Y empezaron a aparecer Estos tipos Y tampoco Dan nada bueno No puede ser ¿Por qué me dan Puras gemas de estas Que no sirven para Igual El chivo ahorita Que me acuerdo También me daba gemas rojas Y llegó un momento En el que me empezó A dropear espadas Y cosas interesantes Así que Voy a seguir Echándole ganas Aquí Vengan todos los que quieran Vengan todos los que quieran Con papá Ya no aparecen Bueno Todo ocurrió Cuando yo estaba acá Queriendo dominar Y fue cuando empezaron A aparecer Así que Igual Por estos bloques Que puse aquí Dejaron de aparecer No sé Ah sí mira Quité los bloques Y aparecieron ¿Qué onda con eso? Yo esperaba que aparecieran más Pero aparecen muy poquito Deberían spawnear más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Epsilon? No me falles No me falles El día de hoy Por favor Aparezcan Anden Anden Déjenle salto encima Aparezcan 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 Y no salen por ningún lado Y yo estoy listo Y preparado Es más voy a luchar así Con la cámara En tercera persona Así voy a pelear El día de hoy Me siento confiado Me siento poderoso Véngase Véngase Anden ¿Qué quieres pelear? ¿Quieres pelear? Epsilon En tercera persona Oye Yo creo que me voy a aventar Un episodio Esto me acaba de dar una idea Y vamos a hacer un episodio De Epsilon Jugando en tercera persona Nada más Pura tercera persona Estaría épico ¿no? Un episodio de Epsilon Así jugando en tercera persona Estaría Bastante cool Bastante cool A ver Aquí tengo mi arco No tengo puntería Con el arco En tercera persona Pero todo lo demás Resultaría Bastante Bastante bien Híjole Espero que esa flecha Que le puse al Al spawner No No impide No impide que aparezcan Pensé que impediría Que aparecieran Pero no No pasa nada No pasa nada Y no Definitivamente no pasa nada No dropean Absolutamente nada Interesante Me voy a quedar Un rato Y obviamente Están viendo cortes En el video Están viendo cortes En el video Pero ya saben que es para Hacer todo más eficiente Porque estoy buscando cosas Y ya saben que eso es tardado ¿No? Entonces los cortes En el video Son para eso Y ahorita voy a hacer Un corte Porque me voy a quedar Aquí un rato Esperando a que aparezcan Más y más de estos A ver si me llegan A dropear Algo interesante Uff Ya llevo como dos horas En Epsilon En aquella dungeon Definitivamente no me dropearon Nada los mobs Que aparecieron Pero me acabo de topar otra Me fui minando Y minando Y minando Hasta que me encontré otra Porque me fijé Que el nombre De aquellos Dinosaurios Que me aparecieron En la otra dungeon Era algo así como Espinolodon Espinolodon Algo así Y el otro se llama Terradon Así que Tengo yo el presentimiento De que el Terradon Debe estar bajo tierra Al igual que aquellos Debe estar en Algún spawner En alguna dungeon Bajo tierra Y con esa esperanza Estoy aquí tratando De De encontrar algo ¿Saben? Aquí me aparecen Me acaban de aparecer Tres mobs Cinco mobs En el mapa Y no son del color Que eran los otros O por lo menos No me fijé Como se veían los otros En el mapa Pero Pero los personajes Eran rojos Esos dinosaurios Eran rojos Estos aparecen verdes Así que En teoría Deberían ser diferentes No sé Estoy a punto de comprobarlo Supongo Supongo que estoy a punto De comprobarlo Lo que no sé Es si estoy Yendo hacia arriba O estoy yendo hacia abajo ¿Hacia dónde voy? Es que este En serio que esta piedra No sé si ustedes Alcanzan a ver Porque está un poquito oscuro No, ya llegué Uy, estos son diferentes Son verdes Entonces Mi teoría queda confirmada Y se curan Por si fuera poco Estos se curan Bueno A ver Entrenle muchachitos Entrenle muchachitos Que Me van a rincurar ¿De veras? Ah Con que hacen bolita Tengo que pelear Contra uno Nada más Y matarlo Porque ve como se curan Se curan Mejor dejen como yo Porque si no Me van a terminar Matando aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy comiendo Estoy comiendo Con que no me rompan La armadura Todo va a estar Perfectamente Bien Es que se curan Se curan Y mientras estén curando Ve No les puedo bajar nada Se curan inmediatamente ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Esto no es justo A ver Señorita Laura Ayúdeme Ayúdeme Que esto no es justo Que estos monos Se curen solos Ajá Tendría que pelear Contra uno solo Ve Carajo A ver Si me dan permiso Gracias ¿Eh? Ve Me están luciendo Pero ¿Cómo pretenden? A ver Vamos a quitar esta piedra de aquí Y aquí ya no me alcanzan ¿Verdad? Sofengos Aquí ya no me alcanzan Soquetes Ve Todo lo que le bajo En una flecha Se lo curan otra vez Y se lo curan Y se lo curan Y se lo curan Y no dejan de curar Si ya hasta se está lagueando esto ¿Cómo pretenden Que mate a uno de estos Si cada golpe que le doy Se cura? ¿Cómo puede ser posible eso? Necesitaría Pelear contra uno solo Y golpearlo Solamente a él De forma Consecutiva ¿Saben? Y tal vez así Podría hacer algo No entiendo No entiendo Cómo se supone Que voy a derrotar A estas cosas Pero a fin de cuentas Estos no son Los que yo estoy buscando ¿Saben? Estos no son Los Terra Los Terranodontes O Terranodon Así que De nada Ya hasta se está lagueando el juego No sé por qué Pero Bueno vaya Que estos no me sirven de nada Y supongo Que voy a tener que ir A otro lado A buscar No he matado a ni uno solo A ni uno No me sirve de nada Ser tan poderoso Si estos tipos No se mueren Por la buena ¿Saben? ¿Saben? Y luego que siguen apareciendo Adiós a su spawner Ya no van a aparecer Ya no van a aparecer Más de ustedes Eso sí se los prometo Que no van a aparecer Más de ustedes Nunca Jamás En la vida Y creo que estoy a punto De matar A uno Creo que estoy a punto Es que me empujan Los otros Y no me dejan Estoy a punto Estoy a punto A puntísimo A puntísimo Eh no me empujen No me empujen Estoy Estoy tan cerca De matarlo Porque ahí está Uno murió Uno murió Por fin Por fin Uno se acaba de morir Se acaba de morir Tengo que hacerle focus A uno solo 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 Se se va a morir Le quedaban 23 de vida Pero que carajo Ok A ver Así Así Ustedes síganse arrimando Si quieren Si quieren Si quieren Tengo que fijarme En uno solo Y acorralarlo Y acorralarlo Ahí está Otro menos Vayan Y aún así pueden Aún con su curación Extrema que tienen No se pueden librar De mi furia No pueden No pueden Aunque se curen Aunque se curen Aunque no me están Tropeando nada interesante Y me estoy sacrificando A lo tonto Pero bueno Pero bueno Son gajes del oficio Son gajes Del oficio De oficio Se muere Se muere otro Se mueren otros dos Bien Bien Tengo que deshacerme De todos De todos Ya se me cansó el dedo Se me acaba de cansar el dedo De tanto click Que estoy dando Ya se murió otro más Bien La armadura es la que me preocupa Porque De tanto golpe Que me están dando Y que no se mueren Se me puede Terminar rompiendo La armadura A fin de cuentas Vamos Vamos a hacerle focus A este A este A este Híjole Es que Si me siguen empujando No voy a poder Nunca Ahí está Otro menos Otro menos Objetivo en la mira Objetivo en la mira Ahí está Otro menos Ven Los estoy desmiando Los estoy Desmiando Los estoy diezmando Y eso Que No me están dropeando nada De nada me sirve esta batalla De nada me beneficia a mi Pero se llama Se llama orgullo ¿Saben? Mi orgullo no me deja Irme sin matar A estos desgraciados Que se curan Sin matar a estos desgraciados Que se curan Se mueren Se mueren Ya solo queda uno Pobrecito Te dejaron solo amigo Ni modo Así pasa a veces Te dejan solo tus amigos Y termina Ah caray ¿Tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde apareciste? Bueno Ya Se acabó Se acabó todo ¿Sí? Queda un murciélago A ver Murciélago Muerte Muerte Que te mueras Murciélago A ver Un flechazo No Ni veo nada ¿Para qué le estoy haciendo a Mickey? Uh Tengo que buscar otra dungeon de estas Y será la última Si no encuentro al Terradon en la siguiente Ya Lo dejaremos para el episodio que viene Yo creo Me acabo de encontrar algo nuevo De camino hacia el portal Porque en el portal no Cerca del portal no miné Y puede que por allí también haya Dungeons bajo la tierra ¿Dónde pudiera estar el Terradon? ¿O puede Que el Terradon esté aquí? No lo sé A este sitio no había venido Y se ve bastante interesante A ver Estas piedras ¿Se pueden quitar? No No se pueden quitar ¿Por qué? ¿Por qué? Deberían poderse quitar Estarían muy buenas En mi casa Estas piedras ¿Eh? Pero qué lástima No se quitan Ahora Si me meto aquí Y... Y... ¿What? ¿Pero qué carajos fue eso? A ver Esto no se quita En primer lugar Para empezar Esto no se quita Y en segundo Si piso esto Se escucha una risa malvada Por aquí ¿Y ven eso en el mapa? A ver si alcanzan A ver eso en el radar En el radar Apareció un mob Pero no sé Si sea aquí ¿Quién se está riendo de mí? ¿Quién es el chistosito? ¿Eh? Bueno Como sea Soy inmune al fuego Así que me vale caca Yo seguiré avanzando Y seguiré avanzando Y seguiré avanzando ¿Por qué? Porque sí Soy poderoso Tengo visión nocturna Porque me quedo ciego Oh Estos me hacen daño Estos son de veneno Oye Es una prueba Este es un camino peligroso Porque tiene veneno Tiene de todo Y no sé a dónde me llevará Pero Yo soy fuerte Que me vale Aquí puedo descansar Mira Tiene sitios para descansar Es un elefante Eso que se ve por ahí Bueno Supongo que en el fondo De esta cosa Habrá algo bueno Así que Voy a seguir avanzando No me importa la risita Eh No me asustas Quien quiera que seas Quien quiera que seas No me asustas Vamos 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 Si se puede Si se puede Es como una carrera de obstáculos Mira Si choco con esta pared Me duele Ah no Pensé que si chocaba con esa pared Algo me pasaba Pero no No pasa nada No pasa absolutamente nada A ver Ya llegué ¿Qué habrá? Debe haber un tesoro Debe haber un tesoro grandísimo aquí O el terradono Escucho algo ¿Eso qué hace? Ok Eso te ralentiza Eso te ralentiza Pero tampoco me asustas Eh Tampoco me asustas con eso Ahora se escuchó bien bajita la risa No sé qué carajos estoy haciendo aquí De cuál va a ser mi recompensa Pero yo voy a seguir echándole ganas ¿Saben? ¿Y ahora qué? ¿Me estoy muriendo o qué? No, no pasa nada No, me asusté porque no vi mis corazones Pero no pasa nada No, no, no se asusten ustedes tampoco Que no me está pasando nada malo Simplemente Voy hacia un sitio En el que espero que haya un tesoro O algo lo que sea ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué sea Pero está invisible Está detrás de la pared Nada más se le ve la trompa Es el elefante Eso que se ve allí Es el elefante Este es el último camino Vamos a pasarlo así ¡Fuu! ¡Qué rápido soy! ¡Je! ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora aquí? ¿Qué es esto? Ah, dos enemigos aquí sorpresa ¿Verdad? Dos enemigos sorpresa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero allá hay otra cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé nunca la había visto en la vida ¡Oh, mira! ¿Quién sabe qué hace? Pero Jamás en la vida Me habían salido de esas cosas Y se merece morir Se merece morir Y al parecer Hay muchos más Aquí ¿Sí? Aquí hay muchos más Son otros mods ¡Ay! ¿Pero por qué están saliendo de todos? Menos el que yo quiero El Terradón no sale por ningún lado Y empiezan a aparecer de estas cosas Que estoy seguro Que no me sirven para nada Ni van a dropear nada bueno No No dropea nada de valor Ni siquiera dropea nada de valor Y me andas jugando ¿De veras? Bueno Como sea Tengo que llegar aquí Y aquí está el spawner De estas cosas Eso es todo Simplemente Están aquí Bueno Encontré un sitio diferente Estoy encontrando sitios diferentes Aquí en En Precasia Así se llama el sitio Precasia Bueno ¿Cómo se llama? Ya encontré Dungeons Ya encontré mobs nuevos Cosas mejores que en el cielo Tengo que decir Porque en el cielo No hay absolutamente nada Los mismos mobs Uno tras otro Igual no encontré una dungeon Ni nada interesante Pero permítanme decirles Que aquí tampoco hay nada interesante Esta piedra No se puede quitar En primer lugar No se quita Para nada Debería poderse quitar Uy una bandera Una bandera Ya tengo la bandera Ancient banner Tengo la bandera De aquí de Precasia No tenía esa Esa era la que me faltaba Pero bueno Ahora que ya están Estos tipos aquí Me queda Matarlos A ver si me dropean Algo interesante ¿No? Seguir matando Y matando Y matando A todos los que se pueda A ver si me dropean Algo que valga La pena Porque fue difícil Llegar hasta aquí Acabo de encontrar La otra Acabo de encontrar La otra dungeon Y tiene más de lo mismo ¿Saben? Espinoledón Puros espinoledón Por aquí Bueno vamos a ver Si ahora si me dan algo Algo interesante Porque en la otra No me dieron nada Voy a matar a todos estos A ver si ahora si me dropean Algo interesante Que al parecer aquí Dropean más que Que en la otra ¿Saben? En la otra se tardaba Una eternidad en dropear En dropear En spawnear uno Pero al parecer aquí Spawnean más continuamente ¿Qué? ¿Es la misma? Parece que Pareciera que fuera la misma Que ya había Que ya había entrado Pero no Al parecer todas Tienen dos bloquecitos Aquí Dos bloquecitos Sueltos allí Pero no No es la misma Porque en la otra Yo había hecho un túnel De este lado Aquí no Pero este nada más Lo único que hace Es soltar gemas Creo que estos monos Lo único que hacen Ah caray ¿Por qué aparecen También por atrás? Eso se Al parecer hay más De un spawn En este sitio Pero bueno Como sea Permítanme mostrarles Lo que me dropearon En la Pirámide Esa fea Porque fue el único Que me dropearon Esta orbe Que se llama Ancient Orf Y no sé para qué será Pero se ve importante Porque tuve que matar Como a 40 de ellos Para que me dropearan Una de estas Así que debe ser importante Tú Te desapareces Porque No me sirves de nada Y lo único Que me quedaría Vamos a probar Una banjón más Una más Y si no encuentro Allí al Al terradón Ya Les prometo Que es la última Que hacemos En el episodio De hoy Y lo dejamos Para el episodio Siguiente Y yo creo Que voy a Empezar el episodio Siguiente Cuando encuentre Al terradón Así Va a ser El episodio siguiente Lo haré Cuando encuentre Al terradón Si es que no lo encuentro Ahorita Ahorita por lo pronto Nos vemos en breve Acabo de descubrir Algo bastante triste ¿Saben? Déjenme desahogo De estas cosas Y les explico De inmediato Que es lo que acabo De descubrir Después de dos horas De estar jugando Epsilon Y de estar buscando Tanto en la superficie Como también Bajo tierra En las dungeons Caminando por aquí Mientras buscaba Una dungeon Me acabo de topar Con uno de estos Es el terradón O el terradón Como se pronuncia Y está en la superficie Eso es lo más triste De todo Que después de dos horas De estar jugando Minecraft Es el único Que me he topado Por lo que significa Que es Lo tienes que buscar Aquí arriba Forzosamente Se busca aquí En la superficie Y para encontrarlo Te va a costar Uno y la mitad Del otro Así que No sé cómo carajos Le voy a hacer Para encontrar otro Definitivamente Si no me dropea Si no me dropea ahorita El objeto que necesito No sé cómo Lo voy a hacer Voy a tener que Conseguirlo yo Por mi cuenta Porque si no Me voy a tardar Una determinada Imagínense La cantidad de videos Que voy a tener que subir De aquí a que encuentre A otro terradón Y que me dropea El objeto que necesito Pero por qué siguen Apareciendo estas cosas Carajo A ver ya Muéranse ¿Por qué siguen Apareciendo uno tras otro? Vean está Repleto de mobs Aquí Pero bueno Como sea Me voy a deshacer De estos Voy a deshacer De este también Este también Y a ver si el terradón Me dropea El objeto Que necesito Mato a ese Y te mueres ¿Qué pasó? El terradón No se muere A ver déjenme Salgo de aquí No puedo matar Al terradón De veras A ver Le pegué según yo Y no le pasó nada Ahora sería el colmo Que después de tanto tiempo Buscando al terradón Y cuando lo encuentro No lo puedo matar Me hubiera traído Una pokebola Para guardarlo Ah no Si se puede Mueres 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 Dame el objeto Que necesito Por favor Dame el objeto No Y aparte Se quedó buggeado El mono Y no me dropeó Lo que necesitaba Carajo De veras ¿Y por qué Se queda aquí Buggeado El estúpido Ve 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 estas A ver Ya Basta 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 Me desespera Que se quede así Buggeado Y porque no entiendo ¿Por qué? No entiendo por qué Se queda buggeado Pero como sea Army block No No me dropeó El objeto Que necesito Y no sé Si los Terradon Aparecen Por zonas Es que solamente Había uno Y me costó Un trabajo El topármelo Pues es que Ni siquiera Lo estaba buscando Yo simplemente Estaba por aquí Caminando De la superficie Y apareció O sea Hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día De hoy Eh No me alcanzan Eh No me alcanzan Eh No me alcanzan Hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día De hoy Yo espero Que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Mientras yo subo Como un maestro Hasta la superficie Nos vemos la próxima Tchau Uh 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 Uh